Bienvenidos a Quechua Studio Hola como estas, yo soy Rubén Enrique Escondor y te doy la bienvenida a Quechua Studio En este video aprenderemos a decir piropos en quechua Es decir, aprenderemos las frases propias del cortejo en la cultura quechua hablante Y también traduciaremos los piropos más tiernos y elegantes que se usan en el español Y este video estará dividido en esas dos sesiones Frases propias de la cultura y piropos traducidos Pero antes de empezar, si tu ya viste el video anterior Ya puedes descargar la lista completa del tema que aprendimos en ese video Simplemente haciendo click aquí O yendo desde el enlace que está en la descripción El cual dice, descarga de lista completa del tema anterior Si tu no sabes como hacerlo, te explicaré más detalladamente al final de este video Sobre como hacer esa descarga Bueno, ponte en modo asimilación y empezamos Sesión número 1 Lo primero que tienes que tener en cuenta con las frases propias del cortejo en la cultura quechua hablante Es que los piropos no son tomados de la misma manera como lo haríamos los que hablamos en español Me refiero a que si en el quechua un varón le dijera a una mujer hermosa O una chica o un varón guapo Estas palabras, además de ser hermosas y agradables Son tomadas con un sentido de Quiero casarme contigo Y si el que responde lo hace afirmativamente Es un 99% probable De que terminen como esposos y tengan una familia con hijos y todo No es como nuestra cultura latina Para nosotros un piropo es solo eso Un piropo, un modo de halagar a alguien y no necesariamente significa matrimonio Es por eso que las canciones que hacen referencia al amor dentro de esa cultura usan frases como Allá en mi tierra el primer beso es para siempre O las palabras de amor tienen la fuerza de un juramento Hago esta aclaración para que tengas en cuenta a quien le dices lo que vamos a aprender aquí O a quien le respondes afirmativamente Bueno, la primera frase que aprenderemos es La traducción exacta de esta frase es Contigo vamos a estar Claro que esta traducción no nos dice mucho Sin embargo, cuando es dicho en un contexto de cortejo Es decir, un varón y una mujer hablando a solas con un cierto grado de intimidad Adquiere el significado de Quiero que seas mi pareja Quiero casarme contigo y estar contigo siempre Y si el interlocutor responde André, se seye el amor de esta pareja Y una nueva familia ha nacido 99% seguro de que así será Así de serio son ellos con estos temas Y otro detalle más de esta cultura Para ellos no existe el paradigma de que Los varones tienen que tomar la iniciativa Si a una chica le gusta a un chico Se lo dice y ya no hay problema ni paradigmas en ello Pienso yo que ellos pueden ser así Porque los varones también toman con seriedad este asunto Y asumen la responsabilidad familiar Aunque claro, el impacto de las culturas externas Ha ido alienando negativamente este carácter tan noble Bueno, ahora veamos esta siguiente expresión de Ku-yai-kim 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 Bueno, sucede lo mismo que con la frase en inglés I love you Puede significar te amo O puede significar te quiero Depende mucho del contexto en el que se diga Y si es dicho en un contexto de cortejo Adquiero el sentido de declaración de amor Lo que en español sería Me he enamorado de ti Quiero que seas mi novia O mi novio si lo dice una chica Pero si es dicho en un contexto de un abrazo por un cumpleaños Por ejemplo Significaría simplemente te quiero O te aprecio O te amo Pero como se lo diría un padre a su hijo Tercera expresión An-cha-tam-ku-yai-ki 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 Lo notaste se hace presente en la expresión ya aprendida En el Ku-yai-ki Solo que se le antepone el término ancha Más el sufijo ta Que junto significa mucho Es decir que esta expresión de An-cha-tam-ku-yai-ki Puede significar te quiero mucho O te amo mucho Y también su modo de asimilación Depende del contexto en el que se diga Siguientes dos expresiones Semejantes pero con variación en el sufijo que utiliza cada uno Siempre toma tus apuntes de estos sufijos que vamos aprendiendo Porque serán presentes en las siguientes lecciones Bueno, estas expresiones se pronuncian de esta manera Sun-ho-cha y Sun-ho-cha-yai Ambas usan la palabra Sun-ho que significa corazón Para el primer caso cuando se le pone el sufijo diminutivo cha Adquiere el significado de corazón sin Sun-ho, corazón Sun-ho-cha, corazón sin Sun-ho-cha Sun-ho-cha, corazóncito Adajin-mi Y cuando a esta palabra se le añade el sufijo posesivo yai Adquiere el significado de mi corazóncito o corazóncito mío Ahora que te he dado esta explicación Dime que significaría el término Sun-ho-yai Puedes pausar el vídeo mientras intentes Bueno, la respuesta viene en 3, 2, 1 Sun-ho-yai se traduce corazón mío o mi corazón ¿Lo lograste? Adajin-mi Ahora veamos que significan estas expresiones Sun-ho-ro-ro y Sun-ho-ro-ro-yai Sun-ho-ro, Sun-ho-ro-ro Sun-ho-ro-ro significa lo más tierno del corazón Y Sun-ho-ro-ro-yai significa lo más tierno de mi corazón Aprendamos el significado de estas otras dos expresiones Sun-ho-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro Además, los términos de suma o kui y yapa adquieren el significado de bello, hermoso, agradable, bonito. Aprenderemos cuatro expresiones más para terminar con la primera parte de este video. Estas expresiones son las siguientes. Sonho suwa. Sonho suwa. Sonho suwa. Sonho suwa. Esta expresión se traduce como ladrón de corazones. La siguiente expresión es. Hori sonho. Hori. Sonho. Hori. Sonho. Hori sonho. La traducción de esta expresión es corazón de oro. La siguiente expresión que aprenderemos es. Puka huyacha. Puka huyacha. Puka huyacha. Puka huyacha. La traducción de esta expresión es. Carita sonrojada. La siguiente expresión que vamos a aprender es. Yana ñaui sipascha. 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 Cuya traducción es. Señorita de ojos negros. Habiendo aprendido todas estas expresiones. Puedes utilizar lo que ya aprendiste en los videos anteriores. Para hacer las frases más largas. Como por ejemplo. Ima y na yam se va jugar mi hija. Que se traduciría. Que tal mujer hermosa. O por ejemplo. Ima y na yam kachkanki. Hori sanhocha. Que se traduciría. Como estás corazoncito de oro. Y así muchas más. Es cuestión de que revisa los temas que ya hemos aprendido. Y que los interrelaciones para formar nuevas frases. Ahora traduciremos los piropos más tiernos y elegantes que se usan en el español. Sesión 2. Traduciremos este piropo. Como quisiera ser una lágrima para nacer en tus ojos. Vivir en tus mejillas y morir en esos labios. La traducción en quechua sería de esta manera. Dicen que el corazón es importante para vivir. Pero para mí, tú eres más importante. Porque haces latir mi corazón. Hola, ¿sabes qué hora es? Me gustaría saber la hora en que mi corazón se enamoró de ti. ¿El sol acaba de salir o fuiste tú que acabas de sonreírme? Bueno, no tengo idea de cómo se dice angelita en quechua. Así que lo dejamos hasta aquí, el tema de los piropos. Bueno, de esta manera terminamos el tema de este video. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias por apoyarme con tu like. Recuerda que te puedes suscribir acá. Cuídate mucho. Bye. Para descargar la lista del tema anterior, lo único que tienes que hacer es venir a la... Y bajar aquí y hacerle clic en donde dice mostrar más. En acá, como tú puedes ver, aparece este enlace donde dice descarga de lista completa de la lección anterior. Simplemente le haces clic y te va a llevar a otra página. En acá, una vez que llegamos a esta página, simplemente esperamos los 5 segundos que nos pide por defecto de esta página y le hacemos clic en saltar publicidad. Una vez que saltamos la publicidad, va a cargar, como ven, carga muy rápido y acá está el archivo que vamos a descargar. Simplemente ponemos descargar en este lado, descargar con el navegadero. Si es que no tienes el descargador de MEX. Simplemente le haces clic acá. Esto funciona en cualquier máquina. Le haces clic y como ves, empieza la descarga. Y en acá tú seleccionas el lugar donde quieres guardar, en la unidad D. Ya, acá le ponemos acá la unidad D, le ponemos acá el nombre del documento que quieres, lista del tema anterior. O como tú quieras, simplemente le pones guardar. Y listo, ya se descargó. Le pones aquí y le pones mostrar en carpeta. Y como ves, el documento ya estaría descargado en tu máquina. Como simplemente le haces, doble clic y para que accedes, lo puedes guardar en tu USB o en lo que sea que quieras poner. De aquí están todos los números hasta aquí. Hasta llegar hasta el millón. Que es bueno. Bueno, esta es la manera de descargar. Y sería todo por este video. Y mañana, jueguita, cae, man. Chai, ñaúi, chai, kipi, li, cari, spa. Uy, a chai, kipi, kau, sakunai, paginas, pa chai, simisai, simisai, kipi. Ah, la verdad. Chai, 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 chai.